Con Mauro Zeta, Mauro, estamos con Nicela, Eduardo, Seba, todos aquí informales. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Bien, muy bien te escuchamos. Bueno, el caso de los cuatro detenidos en cuanto a la policía bonaerense de las comias en Ruta 3. Sí, la verdad que es un escándalo de proporciones. Yo decía hoy más temprano que es la corrupción policial que puede matar. ¿Por qué? Porque lo que investiga la justicia de Azul Olavarría, un fiscal de Pellido Fernández, es una organización delictiva integrada por policías que generaban dinero ilegal coimeando a los camioneros que circulan tanto por la traza de la Ruta 3 como por la 226, con un sistema recaudatorio casi a modo de libreta almacenero, no sistematizado, o sea, todos los jueves los camioneros tenían que ir a pagar un canon para poder circular con toda clase de infracción, sin luces, con la BTB vencida, con sobrecarga. Lo que hacían los policías era la vista gorda para que estos camiones circulen por esas dos rutas. Por eso ayer, con escuchas telefónicas que tuvo la Fiscalía y el Pueblo de Garantía, dejaron detenidos a los jefes de los cuatro destacamentos viales que son de las Flores, Tandil, Azul y Monte. Y el dato significativo que le permitió a los fiscales acreditar la credibilidad de la denuncia, más allá de las escuchas telefónicas, es que ayer a uno de los cuatro jefes detenidos lo enganchan con 100.000 pesos en un sobre que era producto de la recaudación que estaba cobrando como parte de la recaudación semanal. Así que es un escándalo de proporción. Mauro, ¿uno de los implicados estuvo aquí en el Partido La Barría, más precisamente, y Ninojo trabajando? Sí, 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 y los cuatro son los máximos referentes de la vial de la zona. O sea, ¿por qué digo la gravedad del hecho? Porque mucha gente me decía, lo más común que coimena los camioneros en la ruta. Bueno, por más que sea común, no deja de ser un delito. Y además, un camión en mal estado y sin las luces y con irregularidades para circular te puede generar un desastre. ¿Cuántas veces ustedes habrán contado en la zona accidentes frontales o choques con camiones que después cuando llegamos con los móviles se ve que tenían las gomas listas, que no tenían la documentación en regla? Bueno, estos son los actos de corrupción policial que pueden derivar en muerte, por eso la gravedad. Y me dicen que se vienen más detenciones, que la causa no termina acá, que es un escándalo de proporciones. Me imagino para ustedes la conmoción en la región. Porque son las rutas que ustedes transitan a diario. Bien, sí. Hablando de conmoción, Mauro, otro caso que conmocionó a Olavarría y a nivel nacional también es el caso del abuso a menores que se dio el fin de semana largo aquí en Olavarría. Qué últimas novedades tenés, ¿no? Sobre este tema. A mí me impresionó mucho una frase que surgió de la Cámara GESEL que le hicieron a una chiquita de 15 años, que es la palabra cambiazo. Les voy a explicar el contexto. Recuerden que hay dos chicas, dos denunciantes iniciales, una chica de 15 y otra de 17. La 17 declara que fue abusada sexualmente por dos de los acusados, que son Pola y Garay. Pola detenido, Garay aún sin estar a derecho, con un pedido de eximisión de prisión que todavía no está resuelto de forma definitiva. La de 15 dice en Cámara GESEL que ella no fue abusada, que tuvo sexo consentido con el buscado Garay, pero si bien eso es favorable para Garay en cuanto a su situación respecto a esa menor, la menor al mismo tiempo que declara eso dice pero ojo que yo sí vi cuando Garay y Pola alternaban, iban subiendo y bajando al primer piso de esa oficina, me dicen que tiene como un entrepiso la oficina donde fueron los abusos y cuando uno subía y el otro bajaba, se escuchaba la palabra cambiazo, hagamos el cambiazo. Como que el valor del relato de esta menor de 15 permite sostener que lo que cuenta es la de 17, que nos enteremos ahora que la chica de 17 cuenta que fue abusada por los dos en distintas clases de abusos, pero abusos sexuales al fin. La fiscalía toma el relato de la chica de 15, como verás, respecto de que ella no fue abusada pero sí la toma, como verás también, para ubicar al que están buscando a Garay subiendo al entretecho o al entrepiso, perdón, donde estaba la otra víctima y además al grito de cambiazo. O sea, ella dice a mí no me abusaron, pero su relato sirve para sumar sospechas sobre que la otra chica fue abusada por los dos acusados y no solamente por Polas, ¿entendió? Sí, 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 claro. Y esa es la gravedad que tiene, o si quieren la importancia que tiene el relato para la fiscalía. Si uno habla con la defensa de Garay, dice no, queda extinguido o terminada la denuncia contra él por abuso. Lo que no dice la defensa de Garay es que la chica de 17 también lo ubica a Garay abusando de ella. En un abuso sexual diferente al que sufre por parte de Polas pero un abuso sexual al fin. Entonces, me parece que el relato de la chica de 15 si bien lo expulpa Garay del abuso sexual respecto de ella, no lo expulpa respecto del abuso de la otra chica. Así que la captura va a seguir vigente. Igualmente, Mauro, con consentimiento o no, son menores. La ley es clara en eso. Sí, además, era obvio decirlo, tenés razón. Pero yo quería, porque me había centrado en la cuestión de si la cámara GESEL lo complicaba o lo beneficiaba a Garay, que era la discusión del otro día. Y me parece que para la fiscalía la ley es como favorable en términos de probar que Garay también subió a ese entrepiso donde se consumió el abuso sexual de la chica de 17. Ponele que te quieran discutir el caso de la chica de 15, dice que la chica de 15 dijo claramente, yo no fui abusada, pongamos que quieran discutir eso. Lo que se le complica a Garay ahora es la otra situación respecto de la chica de 17 años, porque la misma chica de 15 lo está ubicando en el lugar donde se consumió el otro abuso. Mauro, gracias. Vamos a seguir de cerca este tema y esperamos la comunicación con vos cuando lo requieras. Muchísimas gracias. Abrazo a ustedes. Muy amable, que tengas buen día.